Oye, ¿ya viste la ventana? Sí, sí, ya está amaneciendo No, la verdad yo sigo asombrada Es que cuando salíamos con las chicas a bailar nos quedábamos más o menos hasta esta hora, viendo el amanecer No nos íbamos hasta que el primer rayito de sol saliera Oye, ¿y recuerdas la vez que fui a tu casa como a las 5 de la mañana porque había olvidado las llaves de la mía? Me salvaste la vida Extraño salir Extraño esa emoción de planear todo y de pronto a las 2 horas ya estar juntos todos, bailando, cantando Divirtiéndonos como si nada más importara Si he hablado con ellos, bueno, al inicio de la cuarentena hablábamos todo el tiempo Nos mandábamos fotos, hablábamos durante todo el día, videollamadas Pero conforme fueron aplastando la cuarentena dejé de saber de ellos Sabes, primero pensé que estarían cansados o querrían su espacio Pero luego me di cuenta que era solo yo poniendo de mi parte Les hablé a amigos en común y me dijeron que con ellos estaban de lo más normal Sí, lo peor es que de verdad pensé que estarían en momentos difíciles así como estuvieron en los momentos buenos Y me da mucha pena porque pensé que por fin había encontrado amigos de verdad Pero veo que era gente que solo quería divertirse Me gusta ver el amanecer Hoy día lo he disfrutado más que nunca Me puse a pensar, muchísimo Primero todo estaba oscuro, parecía que nunca iba a estar claro otra vez Y de pronto, mira ahora, ya lo está de nuevo Lo relaciono mucho con lo que está pasando ahora, ¿sabes? Es como antes vivíamos en el día Todos éramos felices, libres En las calles como si nada importara Y de pronto ahora todo está oscuro Hay incertidumbre, miedo Es distinto Es la noche Bueno No sé, la verdad es que todo está cambiando No solo en ese aspecto Sino también en lo personal Es extraño Pero me da un poco de esperanza saber que pronto habrá un amanecer Que todo aclarará otra vez Que todo estará bien Que habremos aprendido lo mejor de esto Y bueno Lo peor habrá acabado Oye, te dejo así Porque ya mi clase va a comenzar Está bien Sí, sí, yo les digo No te preocupes Ok, cuídate Te amo Chao, abuelita